Y en este programa te vamos a demostrar que la grieta existe. ¿Cómo que existe? ¿Entre quiénes aquí? Existen los que te dicen malas noticias y existimos nosotros. Estamos de este lado de la grieta, entonces vamos a tratar de unirnos y que todos se pasen aquí, porque acá ahora habrá media hora de buenas noticias. Sumario de este programa. En junio se celebran 150 años de la carrera de ingeniería en la República Argentina. Y 25 años de la actividad de los ingenieros especialistas. Por eso estuvimos con ellos reunidos en su salón, en su nuevo edificio, para conocer esta sede, pero también para celebrar con ellos estos dos momentos, los 150 años de esta especialidad de ingeniería que de cara al siglo XXI tiene nuevos desafíos. Y estuvimos con el arquitecto Olchese, porque también estuvimos hablando de la arquitectura, de la recuperación de ese edificio del barrio sur de la ciudad de Santa Fe. Un edificio de valor patrimonial que ahora en su refuncionalización abarcó lo antiguo y también las nuevas tecnologías. Hoy Los Conectados te traemos... Una moto que podés llevar en tu mochila donde quieras. Necesitas oxígeno, necesitas líneas de crédito. Tenemos una buena noticia para vos. Por eso vamos a estar con el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, anunciándote una línea de crédito muy accesible. Hoy vamos a presentarte la nueva revista del mes de junio. Una nueva edición. Acompáñanos a ojearla. Vamos a compartir con ustedes el grato momento que tuvimos con la arquitecta Ana Zuckeli, de Trayectoria Internacional. Hoy hablándonos de Factoria, un emprendimiento interdisciplinario para comunicar lo que los demás hacen. Hasta aquí nuestro sumario. Como verán siempre buenas noticias. En esta oportunidad no te pierdas Cifras por TV.